Hola Hola Bienvenidos a un nuevo video Ay me encanta ese entusiasmo Pues mira nomas Aquí ando respondiendo tus preguntas Que bien me sale el mexicano Y bueno Antes de comenzar este video Quiero decirte que en tu pagina de Facebook Esta el video en el que puedes preguntar algún reto O alguna propuesta para un próximo video Y pues comencemos pues La primera pregunta la hace Emanuel ¿Cuál ha sido tu peor experiencia o situación incómoda con una mujer? Una vez yo estaba hablando con una chica a la cual me gustaba Y pues nos teníamos que despedir Yo estaba demasiado nervioso y ya íbamos para clase Entonces ella me iba a dar un beso en la mejilla Y yo no sé por qué coños No le respondí el beso y en lugar de eso Le di la mano y le dije todo bien pues parce La chica me miró raro Y nos fuimos caminé pues un poquito Y me recosté en una pared pensando que mierdas había hecho Osea me dio mucha pena La segunda pregunta la hace Verónica Porras Jiménez ¿Sabes sobre tus padres biológicos? Claro que sí Aunque fui adoptado a los trenes desde nacido Siempre veía a mis padres en vacaciones Cada 6 meses Hasta que mi madre murió ya hace 5 años Y pues ya solamente voy cada año donde mi papá Y a ver a mis hermanos Pues espero que te haya respondido tu pregunta Tercera pregunta por Kofi Blaket Desde Instagram ¿Algún fetiche? No sé si se tome como un fetiche Pero la verdad es que sí tengo algo con el cabello lasso Me encanta, me atrae más Cuando digo que me atrae más lo digo en todos los aspectos Todos Oh no Cuarta pregunta por Tania López Herrera ¿Qué opinas de la gente hipócrita? Total no me gustan esas personas Digo, si vas a hablar mal de una persona a sus espaldas Y luego estás con ella Parce, quiérase, estás mal Es que es más ¿Para qué hablar mal de las personas? Si con eso empiezas a mostrar un lado muy repugnante de tu personalidad ¿De acuerdo conmigo Tania? Gracias por la pregunta linda Y bueno ya terminando Hay dos propuestas para dos nuevos videos Que voy a hacer Pero ya, seguramente ya será después Y bueno este fue un nuevo video Si te gustó suscríbete por ahí abajo Suscríbete Ya saben pues que voy a hacer un poquito más frecuente Y todo eso No olviden seguirme en mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Coman galletas Sean felices Comenta en los comentarios Comenta en los comentarios Y pues adiós Adiós No dije que era nada seguido